Claro que sí, vamos a empezar. Gracias. Tengo que encontrar un nuevo lugar para conquistarte. Tengo que volar, amarte y regresar y poder hallarte. Dame las señas y el rojo y ya solo quiero amarte. Corre y voy de prisa, empieza el juego de alcanza, te frena. No es precisamente que yo sea super mal. Abre tu mano, le gusta todo, déjate llevar. Corre y voy de prisa, sé que te voy a alcanzar. Tu sonrisa me hace vibrar, tus ojos son diamantes. Déjame llevar, tu mundo ideal, no hay que preocuparse. Dame la señal, cierre el rojo y ya solo quiero amarte. Corre y voy de prisa, empieza el juego de alcanza, te frena. No es precisamente que yo sea super mal. Dame tu mano, volvemos alto, déjate llevar. Corre y voy de prisa, sé que te voy a alcanzar. No te das tiempo, este es el momento, el cielo juntos hay que atravesar. Empieza el juego de alcanza, te frena. No es precisamente que yo sea super mal. Canta en tu mano, volvemos al tujo, déjate llevar Corre, voy de prisa, sé que te voy a alcanzar No te hagas miedo, déjate llevar Claro que sí, muchísimas gracias, buen día Que hoy lo estoy disfrutando Claro que sí, la siguiente canción es